Gobernador pone en marcha el ciclo escolar 2019-2020. Acompañado de su esposa, la presidenta del DIF, el mandatario anunció en Reynosa que habrá más inversión en infraestructura y capacitación a los maestros de la entidad. Son casi 950 mil alumnos que inician clases en nivel básico superior y medio superior. Al dirigirse a maestros y estudiantes, el gobernador García Cabeza de Vaca declaró que ustedes forman la más sólida certeza del cambio para Tamaulipas. Los mejores recuerdos de mi escuela, de la 4, aquí me forjé, aquí inicié precisamente a darle rumbo y dirección a mi vida.